Sailor Moon se publicó por primera vez el manga en 1991 En 1992 se publicó por primera vez el anime Y en 2014 regresó con un reboot llamado Sailor Moon Crystal Que Sailor Moon Crystal es la misma serie de los 90 Pero esta vez más apegada al manga y sin tanto relleno como lo era el primer anime que se lanzó Y de Sailor Moon Crystal hay 3 temporadas y también hay 2 películas que corresponden al cuarto arco de la serie El arco de Deep Moon En esta ocasión vengo a hablarte sobre la película Sailor Moon Eterna parte 1 y parte 2 Que se estrena el próximo 3 de junio en Netflix En la tercera temporada de Sailor Moon, Sailor Moon y las Sailor Guardians salvaron a la Tierra Pero a costa de perder a Sailor Saturn Quien posteriormente reencarnó como bebé y las Sailor Guardians exteriores decidieron irse a vivir fuera de la ciudad Para poder criarla en paz Sin embargo Sailor Moon Eternal se desarrolla después de todos estos sucesos en abril Cuando la flor de cerezo se encuentra en plena flor y Tokio está lleno de festividades Además de que está próximo a suceder el eclipse solar más grande del siglo A medida que la luna nueva se va oscureciendo Usagi y Chibi Moon se encuentran con Pegaso Quien está en búsqueda de la doncella que va a romper el sello del cristal dorado Mientras tanto una compañía misteriosa aparece llamada Deep Moon Circus Cuyo nefasto plan es dispersar las encarnaciones de pesadilla llamadas lémures Apoderarse del cristal de plata legendario Gobernar la luna, la tierra y finalmente dominar el universo La primera parte está llena de nostalgia ya que nos va a llevar como si fuéramos leyendo cada página del manga Literalmente y vayamos entendiendo por qué para cada una de las Sailor Guardians Sailor Moon es tan importante en su vida Y cuál es su misión Al mismo tiempo también nos permite conectar con cada uno de los personajes Entenderlos Y bueno, tenemos la aparición de estos villanos icónicos Que al 100% es tan fiel al manga Y el hecho de que no tenga tanto relleno permite que la disfrutemos a cada momento En la segunda parte vamos a entender un poquito más acerca de la relación entre Haruka, Michiru, Setsuna, Hotaru Y también vamos a saber cuál es el origen de las Sailor Guardians Por qué la oscuridad siempre está amenazando a la tierra Y también aprender un poquito más acerca del pasado en el reino de la luna Lo que me gustó en ambas películas es que dan la oportunidad del desarrollo de personajes Tanto de los principales como de los villanos En este caso son Negerenia, el trigo Amazonas, el cuarteto de las Amazonas O sea, y eso me gusta muchísimo porque nos explican tanto el origen de los villanos Como el origen de las Sailor Guardians Por qué se están enfrentando Y todas las dos películas se desarrollan de tal manera que no sientes pasar el tiempo Las disfrutas La cinta nos muestra un desarrollo de personajes bastante progresivo Muy bien cronometrado De tal manera que la película no se vuelve tediosa en ningún instante Además de que vamos a poder ver a Negerenia Entender un poquito acerca de ella Tal cual lo vemos en el manga Tal cual es como va transcurriendo Así que recuerda que si eres fan de Sailor Moon Definitivamente esta película no te la puedes perder El diseño de personajes Y el arte de la cinta es algo muy bonito Ya que nos evoca y nos lleva a la nostalgia total de Sailor Moon y sus orígenes Y al mismo tiempo nos hace saber que estamos viendo una cinta más moderna Me gusta que los dibujos son más estilizados Así, repito El hecho de que lo hayan hecho más hielo en manga Permite que lo disfrutes Y que al no tener tanto relleno Te puedas sentar una tarde Disfrutar de Sailor Moon Eternal Parte 1 y parte 2 Y dejarte llevar por la Sailor Guardian Que luchan por el amor y la justicia Pero para continuar con esta reseña Tengo una entrevista con alguien muy especial Y estoy hablando de Pati Acevedo La voz de Sailor Moon Así que vamos a enlazarnos a la entrevista Hola Pati, mucho gusto Mi nombre es María Y el día de hoy vamos a realizarte una entrevista Para Shanafield Estoy muy contenta de poder tenerte como invitada especial La verdad es que te admiro muchísimo Y admiro todo el trabajo que has realizado durante muchos años Dándole voz a Sailor Moon Un personaje icónico Para muchas niñas y mujeres A lo largo de las últimas décadas Hola Bienitu Cuéntanos, ¿cómo es tu primer acercamiento con Netflix? ¿Y qué se siente representar a un personaje tan icónico? Bueno, pues La verdad es que yo estoy súper feliz Desde que me contactaron para hacerla Me dijeron Esto es súper secreto Por supuesto, no puedes hablar con nadie Y súper, súper, súper feliz Cuando me lo dijeron De verdad Brincaba de alegría Y, ¿qué te puedo decir? Yo soy la mujer más feliz del mundo Por haber hecho esto Otra vez ¿Existe una diferencia entre Interpretar a Usagi de los años 90 O a Usagi en la época actual? Bueno, Usagi es La nueva Sailor Moon Y la animación Obviamente Es muy linda La verdad es que Cuando la vi Dije ¡Wow! Se ve preciosa Este Me encanta el personaje Creo que Obviamente la evolución Es maravillosa Por la animación Y por muchas cosas ¿Cuál ha sido tu reto más grande Al interpretar a Taylor Moon? Mi reto más grande es Que la gente la acepte Con mi voz otra vez Eso es mi reto más grande Yo trato de hacer mi voz Lo más parecida A lo que lo hacía siempre Y Es un reto Todo Un reto Los años no pasan en mal ¿Qué es lo más difícil Al momento de realizar el doblaje? La más complicada Que yo no hablo japonés Y me pierdo Entonces de repente Hago ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Eso es lo único Fuera de eso Nada De lo demás Es complicado ¿Cuál es tu parte favorita De las películas? Este Las transformaciones Se ven hermosísimas O sea De verdad Las transformaciones Son increíbles O sea Eso Que va dando la vuelta Y se va convirtiendo De verdad Que no se pueden perder esto La gente de Netflix Hizo muy bien Haber comprado Esta franquicia Porque Nadie puede perderse esto De verdad ¿Cómo ha sido el apoyo Del fandom Durante esta nueva etapa? Bueno Lo he sentido mucho Porque Las mamás Que en su momento Lo vieron Ahora de repente Alguna de sus hijas Me busca en las redes Y me dice Mi mamá Me enseñó a verte Y me encanta Gracias por hacerla Me encanta Y este Y justamente Estas entregas Son para Para la gente Que la vio hace mucho tiempo Y también Para las nuevas generaciones Para que se enamoren De este personaje Maravilloso Que es Usagi Y todas sus amigas Y todas sus amigas Y su mamoru Y este Y que La vean De verdad Les va a encantar ¿Qué tienen en común? Pati Y Usagi Con Usagi Yo comparto La lucha Por ser Mejor Cada día Ser una mejor persona Ser una mejor mamá En fin Ese tipo de cosas El crecer El lograr Lo que quieres Eso Justamente Es lo que yo comparto Con él Bueno Sí Yo creo que es muy importante Que digamos Que el 3 de junio Se estrena la película Se estrenan las dos películas Juntas Que eso es un gran privilegio Entonces Yo Les digo No Se la puede perder Por favor Véanla Les va a encantar La animación Espero que les gusten las voces Lo hicimos con todo el amor del mundo Y Gracias a Netflix La puede ver Toda Latinoamérica Muchísimas gracias Por la entrevista Es un honor Haberte tenido como invitada Aquí en nuestro canal de YouTube Te mando muchos saludos Y por favor No olviden Seguirla En redes sociales Como Mira En Twitter Yo estoy como Pati Acevedo 29 En Instagram Como Sailor Pati Moon Y en Facebook Como Pati Acevedo Oficial Muchas gracias Muchas Muchas gracias Bueno pues Amigos de Shana Esta fue La entrevista Con Pati Acevedo La voz de Sailor Moon Y nuestra reseña No olvides Comentar Regalarnos like Compartir este video Suscribirse al canal Estivar las campanitas Y seguirme en todas mis redes sociales Que aparecen en la descripción Mi nombre es María Y yo me despido Bye Soy una Sailor Cardián Que lucha por el amor y la justicia Los invito a ver Estas nuevas películas No se las pueden perder Si no las ven Nos castigaré En el nombre de la luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!